Marcelo Germano En el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Que amargo es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Que amargo es reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Donde llevo tu recuerdo alineándome las penas Aunque ha pasado tanto desde que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Goza, goza con los ángeles colombianos Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Que amargo es pensar que tú no quieres vivir conmigo Que amargo es reconocer que solo somos amigos Las noches y los días se vuelven una cadena Donde llevo tu recuerdo alineándome las penas Aunque ha pasado tanto desde que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Mi vida Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que yo escribí Y esto es Ángeles colombianos Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Le haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Con más amor Esto es Ángeles colombianos Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Al estilo de Ángeles colombianos A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia grande Que no hay distancia grande para nuestro amor Que todo es perfecto A varios cientos de kilómetros Cuando te siento Cuando te siento Tan cerca Aunque estés tan lejos Y para toda la gente Ángeles colombianos Mi vida Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Mi vida Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Sé que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Si te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Y en Colombia Pa' chorradas Con sabor Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Con tristeza en mi espalda Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Si te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 Y esto, es otra historia triste de amor Ángeles, colombianos Al saber que ya te has ido de mi vida, me encuentro solo Yo no sé si pueda continuar viviendo, me estoy muriendo La felicidad de mi alma está partida en mil pedazos Que inocencia fue la tuya haberte ido hoy de mis brazos Yo no sé por qué jugaste mujer mía, si al casarnos nos creamos cero y vida Te dedico ser lo que tú más querías y estar conmigo Un amigo se cruzó en nuestras vidas, destrozando todo lo que yo tenía Y al volver de mi trabajo aquel día, tú ya no estabas Te fuiste con otro, mi alma lloraba Esa noche me encerré solo en mi cuarto y solo esperaba Que el alcohol se adueñará de mi tristeza y me calmará Por la mañana yo miro el noticiero donde decía Un accidente en medio de la autopista, muerto sabía De repente yo recibo una llamada, una llamada que yo nunca esperaba Cuando atiendo una voz desesperada, estoy muriendo Perdóname te decía muchas veces, no quería escaparme para siempre Solamente quería estar ausente, porque te engañaba mi amor Y ahora estoy pagando este dolor, muriendo estoy De repente yo miro el noticiero De repente yo recibo una llamada, una llamada que yo nunca esperaba Cuando atiendo una voz desesperada, estoy muriendo Perdóname te decía muchas veces, no quería escaparme para siempre Solamente quería estar ausente, porque te engañaba mi amor Y ahora estoy pagando este dolor, muriendo estoy Y ahora estoy pagando este dolor, muriendo estoy Ángeles ¡Colombiano! ¡Uy! ¡Uy! Fue imposible sacarte un recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un día se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todo aquel sentimiento lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda y no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y como suena ese acordeón Licenciado Abel Enríquez Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Antes que cierren mis ojos Que entonaré sin ti Mis cantos tristes noche a noche Y lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún esperas algo de mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años El hombre que siempre te ha querido Desde niño Que llora porque el amor De su vida se ha casado Que triste es ver que un tren se aleja Y en ese va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mis penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Ángeles Colombianos Sé que eres tú La que siempre amé Sé que no confías Todo en mi querer También Sé que tú no me quieres Por eso hoy Te vas de mi lado Recuerdo que juntos pasamos muy lindos momentos Tus labios besaban, mis labios latían mi piel Mujer Y ahora te vas de mi lado Dejándome solo En busca de otro cariño De otro querer Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré en la vida Como te amé a ti Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré en la vida Como te amé a ti Aracorto Marcelo Picharo Ángeles Colombianos Sé que eres tú La que siempre amé Sé que no confías Sé que no confías Todo en mi querer También Sé que tú no me quieres Por eso hoy Te vas de mi lado Recuerdo que juntos pasamos muy lindos momentos Tus labios besaban, mis labios latían mi piel Mujer, mujer, mujer Y ahora te vas de mi lado Dejándome solo En busca de otro cariño De otro querer Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré en la vida Nunca amaré en la vida Como te amé a ti Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré en la vida Como te amé a ti Mujer, mujer, mujer 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 Mi vida, ángeles colombianos Cómo me cuesta tomar esta decisión De querer marcharme sin decir adiós Cómo me cuesta mirarte a la cara Cómo me cuesta pedirte perdón Cómo me cuesta decir todo lo que siento Que por otro amor hoy yo me tenga que marchar Siento vergüenza y es por eso Escribí una canción y te la voy a regalar Una carta de despedida Yo te dejé en tu mesita En donde decía que yo Para siempre me iría Esta cartita es una canción Que te la escribe mi corazón Por favor no la destruyas Que la escribí para vos Y un saludo enorme para la gente de Buenos Aires Goza mi cumbia Ángeles colombianos Cómo me cuesta decir todo lo que siento Que por otro amor hoy yo me tenga que marchar Siento vergüenza y es por eso Escribí una canción y te la voy a regalar Una carta de despedida Yo te dejé en tu mesita En donde decía que yo En donde decía que yo Para siempre me iría Esta cartita es una canción Que te la escribe mi corazón Por favor no la destruyas Que la escribí para vos Esta cartita es una canción Que te la escribe mi corazón Por favor no la destruyas Que la escribí para vos Goza mi cumbia mi vida Esto es Ángeles colombianos Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Esto es pura cumbia colombiana Mi vida Sin cariñito Sin cariñito Sin cariñito Por culpas llegando por las calles solito Ay amorcito Que falta que me hacen Ay tus lindos besitos Sin cariñito Por culpas llegando por las calles solito Ay amorcito Que falta que me hacen Ay tus lindos besitos Ven besame mi vida Para Kiko y el Chavo de México Mujer divina De mis lindos sueños Dile que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira y lloro por tu amor Mujer divina De mi lindos sueños Dile que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira y lloro por tu amor Ven, ven, bésame Ven, ven, abrázame Ven, ven, abrázame Y para todo Sudamérica, ángeles colombianos Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón sin consulta te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy encuidado Trátalo bien, si lo has robado Quiéreme, cuídame, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue maltratado Cuídalo bien, si lo has robado Quiéreme, cuídame, bésame, mímame así Y para todas las coquetas enamoradas De tu grupo Ángeles colombianos Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón sin consulta te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy encuidado Trátalo bien, si lo has robado Quiéreme, cuídame, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue maltratado Cuídalo bien, si lo has robado Quiéreme, cuídame, bésame, mímame así Y esta historia te la cuentan Los Ángeles ¡Colombianos! Hoy estoy pensando Cómo fuiste a cambiar Si yo te amo, amor Te amo, amor Extraño tus caricias Y tus besos al despertar Te siento lejos, amor Muy lejos Quiero que me quieras como antes, corazón No tiene sentido estar solo y sin tu amor Quiero que regreses junto a mí Porque mi vida acaba de morir Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia Gracias Ángeles ¡Colombianos! No tiene sentido estar solo y sin tu pero ya solo Música Hoy estoy pensando como fuiste a cambiar Si yo te amo amor, te amo amor Extraño tus caricias y tus besos al despertar Te siento lejos amor, muy lejos Quiero que me quieras como antes corazón No tiene sentido estar solo y sin tu amor Quiero que regreses junto a mi Porque mi vida acaba de morir Quiero que me quieras como antes corazón No tiene sentido estar solo y sin tu amor Quiero que regreses junto a mi Porque mi vida acaba de morir Porque mi vida acaba de morir Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Ángeles Colombianos Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerla Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Que vale todo si se lucha por amor Como puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perdería Ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado Un nuevo amor Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo, no será que has descuidado La forma de buscarla En el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Estás pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perdería Ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Siempre serás la niña Que me llena en el mar Como el mar inquieto Como el mar en calma Siempre tan lejano Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi Me desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será No tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Esta está mi fortuna Este es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar consigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseo Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella Convertido en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos Contando los segundos que pasan sin verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando estar despierto por hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será No tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esta mi fortuna Es este mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar consigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseo Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Es esta mi fortuna Es este mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar consigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos En cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Cuando apago la luz Siento yo que mi piel Me reclama ante todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener a tus manos Tu cuerpo Tus labios Tu forma de amar Y otra noche Que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Es de loco quererte Y otra noche Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Ni amaneceré Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Una noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola Toda la intimidad Los secretos de amor Me dan tanto placer Están en cada rincón Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener a tus manos Tu cuerpo Tus labios Tu forma de amar Y otra noche Que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento Que yo siento estas ganas de amar Es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Ni amaneceré Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Una noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola Pero tan llena de ti Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, ni amaneceré Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda Me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca Una noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a sola Pero tan a sola Música 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 Música